Ah, Cari, que lo botas en la boca. ¡Hala, caba un poco, ¿no? Vale, ya, que voy, ¿eh? Cari, para que me haces sombra. Quita de ahí. Tío, cómo va la cacho. ¡Hola a todos! Estamos hoy en un nuevo vídeo en el canal. Yo soy Mimi y hoy vamos a grabar un juego de armas con Maza, que está aquí. Y... Vale, vale, está empezada, Cari. Dios, pero cómo me va tan laqueada. Dios, pero ¿por qué me pasa esto en la play, tío? ¿Qué coño me pasa, tío? Es que no lo entiendo, ¿no? Que va súper mal. ¿Cómo se disparaba? Por abajo, tío. ¡Mira, tío, se para! A la izquierda tienes. Lo matalo, lo matalo a la izquierda. ¡Oh, oh, oh! Detrás, 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 detrás. Esto es de cerca, de cerca, ¿eh? Ahí a la izquierda. Izquierda, corre, corre. Se te ha ido el... Vale, a la derecha te ha dado el vídeo uno. ¿Aquí te has saltado? Es que... No, Cari, tío. Déjame que lo haga yo, porque si te hago caso, me matan todo el rato. Hacen esa apuesta para que te dé el mando. Sí, claro. Pero, tío. Bueno, chavales, como al principio, iba tan mal la conexión, hemos decidido hacer un reto que vais a ver a continuación. Muy, muy top. Bueno, bueno, chavales, estamos en el reto. Están en el otro lado ya. Mimi tiene... Aquí no te van a salir. Mimi tiene que hacer... 10... No, sí. 10 bajas en 2 minutos y medio. Mira, mira por dónde está. ¿Cómo se apuntaba? Tío. Adiós. Con lo de abajo. Que me voy. ¿Pero qué hacen? Que no me acuerdo cómo se apuntaba ahora. Dios. Estima. ¿Cómo se apuntaba? Es que no chilles. Con esto, ¿eres tonto o qué? ¿Por qué no apunta? Te estás dejando de apuntar tú, matá. Estás fumbada de la cabeza, ¿eh? Venga, va. Dale caña, tío. Kari. ¿Tú no eras bueno o qué? En Black Cup 2. Es que no hay ni el puto tato. Uy, uy, uy. Creo que te van a ganar, ¿eh? No quiero grabar más. No quiero grabar más. Tío, eres una batallilla, ¿eh? Entonces, mira, ahora, doble. Doble. Vamos, sigue. Pero, ¿de dónde salen todos, tío? Hay dicho, estos jugadores. Mira, mira, mira. Vitos contra mí, no te joder. Sí. Vamos. Venga, te queda un minuto y medio. Te da tiempo. Te quedan sin bajitas, pero un momento de ahí, ¿sí no? ¿Qué? 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 Ah, ah, bueno, bueno. Gírate, gírate. Vamos, vamos, vamos. Por ti, la puta. Vamos. Recarga, recarga. Que te quedan tres paras. Que no vas a hacer nada con tres paras, Sánchez. Gírate. Otro, otro. Vamos. Vamos. ¿Y por qué? ¿Por qué hace el tonto este? Derecha, derecha. 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 Ah, 50 segundos. 50, dos bajas a 50 segundos. Uh, uh. Cuadra, cuadra, corre, corre. Vamos. Pichos, pichos. Ay. ¿Miria? Ay. ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Corre, corre. ¿Pero qué hace? 30 segundos. Bueno, ha ganado por tres. ¿Cómo, cómo? Que ha ganado por tres. O sea, que milagro. Se ha empeorado mucho, eh. Se ha empeorado mucho. Antes era más buena. Antes era más buena. Todo todo tipo Black Ops 2. Bueno, bueno, chavales. Esta vez me toca a mí y me la he jugado. Se me ha ido la olla. He puesto 100 bajas en dos minutos y medio. O sea, se me ha ido. Se me ha ido la mano. Lo sé, lo sé. ¿Qué coño le pasa a audio que se escucha tan mal? Dios, ¿pero cuánta gente? ¿Por qué se escucha el audio tan mal, tío? ¿He escuchado hasta el audio así de mal, Miriam? No sé cómo lo escuchas tú. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio me he quedado sin...? ¿En serio me he quedado sin balas, tío? Ahora, ahora escucho bien el audio. Hostia, tío. Vaya... No me ha dado tiempo ni... O sea, me tendría que sacar las rachas. Tío, ¿pero qué pasa ahora que me voy a matar todo el rato? Tío, parecen zombies que van todos a ti. Si no me saco ninguna de las rachas no me da tiempo, tío. ¿Qué he hecho? ¿Por qué? ¿Por qué me la juego así? ¿Por qué me la juego así? 7.0 mínimo. Tío, ¿por qué no sale esta mierda? ¿Pero dónde vas, tío? O sea, vamos para el medio. Vamos, vamos para allá, chavales. 20 segundos. Si mis rachas... Si mis rachas... ¡Oh, la puta lo que hay ahí! ¡Diooooh! ¡Lo que había ahí! ¡Dios! No sé, al final se va a la casa. ¡Diooooh! ¡Diooooh! ¡No puede ser! ¡A 25 bajas! ¡Dios, qué locura! ¡Hala! ¿Me dejas otro intento? Bueno, chavales, entramos en la partidita. 100 bajas en 2 minutos y medio. Se me ha ido la olla. Yo creo que... Son bastante bajas. Bueno, en verdad, si me saco la racha, me lo saco bastante rápido. Voy a hacerlo como segundo intento porque... ¡Hostia, Antonio! ¡Lo que viene por ahí! ¡Dios! No me va a dar tiempo. En 18 bajas solo llevo. ¡Vamos, vamos, 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 compañeros! ¡Kari, puedes hablar, eh! Estoy concentrado porque... Madre mía, lo que viene por ahí, Antonio. No, por aquí, por aquí mejor. ¡Aquí, ahora! ¡Puah! ¡Puah! ¡No! Me matan, tío. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, la liamos, compañeros. 30 segundos. Dios, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Antonio? Vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Puah! ¡Para el suelo, todos! ¿Eh? ¿Han medido? No. No me da tiempo. ¡Llegan 10! ¿Te quedan? ¡Tres! He perdido. He perdido. He perdido, he perdido, no pasa nada. A veces nada, otras veces se pierde. Lo que pasa es que tu reto era muy fácil. Bueno, chavales, espero que os haya molado el vídeo. Ahora me voy a llevar el tartacico de nata o lo que haya por la nevera, ¿no? Y bueno, deciros que si reventéis el puto botón a likes, pues André y con mi novia jugando algo más por ahí. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Ya sabéis que aquí abajo, en la cajita de información, tenéis todas nuestras redes sociales para que nos sigáis y comentéis. Si estáis informados de nuestra vida, ya lo sabéis. Así que muchos, muchos besitos y hasta pronto. Bueno, Cari, estás en la ducha y yo te quiero dejar un vídeo así, random mío. Esta es tu novia preciosa que sabéis que tiene muchas. Así que se me ha grabado el vídeo. Te quiero. Bueno, chavales, como he perdido, Mimi me tenía que dar un tartacico de nata. Pero no tiene, o sea, no tengo. Entonces tengo leche. Tengo leche y pues me voy a echar la leche por encima. Y no me la puede echar ella porque está grabando. Y ya está. Y estamos en... ¡Oh! ¡Está congela de la lleguera! ¡Ah, qué arco! ¡Ya está, corta! ¡Suscríbete al canal!